Una sonrisa para los abuelitos y abuelitas de la ciudad de Mayeruaca, el programa de latino, Apura 2.0, organizado por la ciudad de Macapur, es el de los de Apura.com, el sabor del llano está en la organización. Vamos a ir a la ciudad de los ancianos con la serenata. Vamos a ver el compartir para los abuelitos en esta fecha de sembrina. Aquí hay un grupo dando esta serenata navideña. Nos encontramos en el asilo de ancianos de Biruaca, aquí está compartido. Yo traigo una cruz de palma bendita, Yo traigo una cruz de palma bendita, El abuelto Jesús es la maya bendita, El abuelto Jesús es la maya bendita, Alucalulacu, alucame el salvador. Alucalulacu, alucame el salvador. Jesús la costura. Es la Navidad. Alucalulacu, alucame el salvador. Yo crucé la cruz sobre la bandera Así está Jesús junto a Venezuela Así está Jesús junto a Venezuela Que no se acostumbran en la Navidad Alúl, 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 alúl. Alúl, 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 alúl. Nos acostumbran a la vida, a luz, 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 a luz. Porque las vencuras no puedo cantar, pa' que la proteja de maraviscitas. Y el mundo de la de maraviscitas, porque aquellas reyes.